¿Cuándo tomarás vacaciones? En la última semana, espero. Veremos. Ah, mi hija está aquí. Nos vemos luego. Sí, nos vemos. Sirín, ¿qué estás haciendo aquí? Tenemos que hablar. ¿Qué sucede? ¿Algo malo? Mamá, cuando vaya a la universidad, es decir, si entro este año, quiero hacerlo fuera de esta ciudad. No quiero estar en esta casa nunca más. Siempre me echan la culpa de algo. Y fuera de Estambul será más fácil que me acepten. Tú no vas a ningún lado. Te quedarás conmigo. Es que no sabes cómo me culpó mi papá esta mañana. ¿Y por qué te está culpando? Fue por el teléfono de Sar. Cuando se dio cuenta que tenía mi número guardado, empezó a interrogarme. Si no estuviera avergonzado, hasta podría decir que yo lo maté. ¿Y qué dijiste sobre el teléfono, Sirín? Pues nada, mamá. Tenemos que decir algo, pero ¿qué? Tu número está ahí guardado. ¿Cómo explicaremos eso? No lo sé, mamá. Es por eso que vine a verte. Si tu padre se llega a enterar de lo que pasó entre tú y Sar, le dará un infarto. ¿En serio? Pues no le dio un infarto cuando huyó con la esposa de su mejor amigo. Ahí todo estuvo bien. Eso es diferente, niña. No remuevas el pasado ahora. Tenemos que inventar algo. Le puedo decir que yo guardé mi propio número. ¿Qué? Le diré que guardé mi número. En el teléfono de Sar. Me llamé desde ahí porque quería intentar algo y eso fue lo que pasó. ¿Para qué harías eso? Es así como hacemos nosotros los jóvenes, para ver si alguien tiene bloqueado tu número o no. No, ya inventaré algo. Eh, bueno. ¿Sí? Puedes decir eso, está bien. Eres la mejor madre de todas. Siempre has estado a mi lado, ayudándome. ¿Te pusiste una camiseta? Vamos, Ember. No te pongas triste. Ya te contó la historia. ¿Qué más quieres? Jatice, está bien. No conozco de tecnología, pero no creo todas esas estupideces. En verdad cree que soy tan tonto. Eso realmente molesta. Ella está mintiéndome. Ella guardó su propio número. No le creo nada. A mí no me puede engañar. Nunca, Jatice. Ember, ¿qué es lo que quieres? ¿Te sentirás mejor si te digo que Sirín mató a Sar? ¿Eso, por ejemplo? Pero yo no mencioné algo como eso. Pero es la única cosa que no has dicho. Cada pequeño incidente lo hace es un drama. Un gran drama.